...hacer que este, el mejor lugar funcione como debe ser. Una persona que ha preparado todo para que ustedes sean bien recibidos y bien atendidos aquí durante todos estos años. Señoras y señales, fuerte aplauso para la tía, más trabajado. ¡Fuerte aplauso, monita, en esta noche! Tía, pues como todo principio tiene fin, el día de hoy te toca decirle a esta gente gracias. Así es. De resto, nos quiero dar las gracias a ustedes. Gracias a ustedes, el hermoso público, el hermoso creyente que ha estado aquí, día tras día, por tu gran referencia a este lugar, el Fardes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a todos por su preferencia. Quiero darles un gracias también a todo mi tipo de trabajo. Ellos tampoco seríamos un reto de esto. Es difícil mencionar a tanta gente, pero sin ellos nos hubiéramos un reto. Gracias. 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 Gracias, gente bonita. Gracias. 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 Nada más que decir. Simplemente. Gracias. Nada más que decir. Far West Rodeo. Monterrey. México. Gracias. Gracias. Señores, señores. Llegamos a la coordinación de la historia. ¿Están listos para cerrar el Far West? ¡No! 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 Como una de estas luces se van a apagar. Todo se acabó simbólicamente en esta noche. Tía, a lo largo que usted quiera empezar o hacer la cuenta regresiva, yo sé que te duro, pero en esta noche hay que hacerlo, porque así se fució que así está la gente preparada. Entonces, le cedo el micrófono para que en esta noche se haga la cuenta regresiva y empiecen a apagarse la luz en esta noche. antes de apagar las luces hasta por lo menos gracias gracias por anunciar ¿ya? gente bonita para que no se apalan las luces hoy vamos a volver a apagar ¿nos ayudan gente bonita? ¿sí? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 gracias 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10